Normalmente los allanamientos dan inicio a las 6 de la mañana, pero hoy la estrategia fue agarrarlos de sorpresa. Y horas de la tarde, 29 domicilios fueron tomados por las fuerzas de seguridad, previa autorización del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de diligencias urgentes de la ciudad capital. Los puntos funcionan como centros de distribución de drogas al menudeo. El catálogo es variado, marihuana, heroína, cocaína y crack, por mencionar algunas de las drogas listas para ser consumidas. Uno de los puntos era una funeraria ubicada en la avenida Centroamérica y 17 calle esquina de la zona 1. En ese lugar, dos personas fueron notificadas de orden de captura. Ellos son María de Los Ángeles Galindo Guzmán, de 40 años, y Mario René López Monzón, de 38. Contra ellos fue girada una orden de captura por los delitos de comercio, tráfico, almacenamiento ilícito y asociación ilícita. Justo enfrente, otro domicilio fue allanado. Al abrir la puerta, lo primero que encontraron los investigadores fue un altar a Mashimón. Escondido en las habitaciones estaba Ángel Aníbal Guzmán Hernández, capturado porque también tenía orden de captura por los mismos delitos. En otro de los puntos, otras dos personas fueron detenidas, mientras que en la 15 calle y avenida Centroamérica fue localizado un lote consistente en 40 bolsas con marihuana, 62 piedras de crack, 19 cápsulas con cocaína y 10 colmillos también con cocaína, así como 1,815 quetzales en efectivo producto de la venta. Otro punto allanado fue la 35 calle 3-63 de la zona 8. Allí se detuvo a Andrea Noemí Suyate Mena, de 32 años, Shirley Noemí Hernández de la Cruz, de 24, Jessica Marina Perdomo García, de 27, Irving Rafael Corrales Delgado, de 34, Oscar Chamalet Tubal, de 25, Jorge Guillermo Rivera Ortega, de 42, Virginia Albertina Castillo Flores, de 34, y Eduardo Daniel Cordonero, catalán, de 27. En ese domicilio se localizaron 48 bolsas con marihuana, 36 piedras de crack y un teléfono celular.